¡Trabajando con la provincia de Huaytabes y del Centrito! ¡Vamos, mi Benito Ayacal! ¡Listo, Lía! ¡Cien por ciento con cabaleros! ¡Vaya, amiguitos! ¡Has sido santo siempre con la banda de orquesta! ¡Usted usa un fuerte Santiago de Chocorro! ¡Vamos, muchachos! ¡Hacen con la alegría! ¡Chicos ricos! ¡Hacen con esa prosa! ¡Hacen con la alegría! ¡Abocaste los caballeros! ¡Luconino! ¡Hacen con esa prosa! ¡Hacen con la alegría! ¡Abocaste los caballeros! ¡Luconino! ¡Trabajando el sabor! ¡Trabajando! ¡Cuenta Vista! ¡Cuenta Vista! ¡Una lluvia! ¡Una lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 Discardinos Rosa, rosa, señora Lucho Guerra de Rojas Sus queridos hijos Ángel y Lice de Nicolía En su corazón y tomamos el libro del dulce El sorbete quiero tomar Quiero beber para olvidar Tengo la luna que rojo a mi amor Malvita y ya se la llevo Quiero emborracharme para olvidarte Siempre alegres de un beso quiero tomar Quiero beber para olvidar Tengo la luna que rojo a mi amor Malvita y ya se la llevo Quiero emborracharme para olvidarte Guarda los aplausos Guarda los aplausos para Calpa, Tutu y Yata